Bienvenidos a mi canal, los juguetes de Zara. Hoy vamos a jugar otro juego, porque ya les hice el de Sirena, ¿verdad? Sí. Con mi mamá, aquí está otra vez. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a jugar este otro juego, que es de princesas. Uuuu, Tycoon Princesa. Sí, muy genial. Y tú también vas a jugarlo. Bueno, está bien, dale, juega. Mira, nosotros somos así. ¡Me encanta! Tenemos falditas. Me encanta esa ropa. ¿Cuál quieres, mamá? Dale hacia el derecho, derecho. ¿El verde? Sí, sí. Uy, no, ya esa niña se fue para el verde. Uy, pero en el verde hay alguien. Sí, pero son dos partes. Ah, bueno, esta pues. Ah, pero ya te convertiste en verde hasta tu ropa. Claro que sí, pero aún no tengo todo completo. ¿Qué te quieres? A ver, inténtalo, mamá. Es muy divertido. Dale, dale, dale. Sí, ya siento vos. Está bonita, fuerte, verde. No, que esta chica viene todo de rosa. Porque entonces se vuelve verde. Bueno, ahora vengo, chicos. Ahora vengo, chicos. Bueno, chicos, aquí estoy. Espera, de mi mamá. Bueno. Hagamos esto. Vamos a ver. Uy, ¿de dónde corta esta espadita? Ah, no, no, no estaba bien de estar. Bueno, chicos, vamos. ¿Eso es para terminar, hermano? ¿O qué? Solo tengo 100, chicos. No, chicos. Creo que podemos cortar y mañana seguimos con el video. Adiós, chicos. Gracias. ¡Gracias!